Medellín, todos por la vida. Nos invitamos al cuarto congreso de música para banda que realiza la Red de Escolas de Música de Medellín desde el 5 al 8 de noviembre. Tendremos conciertos gratuitos en el Teatro Metropolitano todas las noches a las 7 de la noche y el jueves, viernes y sábado a las 12 del mediodía en el Teatro Metropolitano también tenemos conciertos. Toda la oferta académica que se desarrolla durante esos días también es gratuita y se pueden inscribir en la página web www.redmusicamedellín.org Contaremos con conciertos con Miranda y Estación Caribe y la Banda Sinfónica Juvenil de la Red de Escolas de Música es el concierto de clausura pero además tendremos conciertos con la Banda Sinfónica Nacional de Costa Rica con la Banda Sinfónica de Chía con la Banda Sinfónica del Municipio de Bello y por supuesto con varias agrupaciones de nuestra Red de Escolas de Música de Medellín. Medellín, todos por la vida.